Y luego no hacía nada, en el día dormía y en la noche también Y bien pagado, y bien pagado ¿Sabe por qué dice? Porque él, 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 él ahí me acompañaba, me consta Era cómplice No, 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 ¿Usted por qué tiene tantas historias? Para desapareciera ser quien platica con usted en la cena, que no tenía donde dormir ¿Por qué llegaba ahí usted? Iba y nos echábamos a Chévez allí y oíamos música y todo Entraban las maquileras Era nuestra oficina Salían como, como diez maquileras que les gustaba la Chévez Era nuestra oficina Y le, y me decían, vela, aquí ven, aquí venimos ¿Sabe por qué? ¿Por qué les daba yo chanza? Porque una vez las quisieron levantar de ahí la puerta del Oxxo Eran como unas diez, mi cena Sí, ahí se sienten a echar Chévez Y ya después, este, oiga, vela, pues ya venimos aquí ¿Cómo ve? No, está bueno, no, está bueno Oiga, y me, y se burlaba, no, mi cena Me decía, oiga, ¿qué va a hacer con tanta mujer? No, pues yo nada Ahí usted, yo me salía para afuera, ¿verdad? ¿Y usted la dejaba? Ahí la dejaba Yo le ayudaba nomás con una Yo quería diez Entonces son cómplices Los dos son cómplices ¿Qué nos diera? Y allí me sentaba Entonces son uñimugre, ustedes dos ¿Verdad? Tantas historias de estos dos Sí, nomás entre ellos dos saben, hasta ahorita se están descubriendo Ah, me entiendo por qué Don Cera no lo abandona Oiga, tal vela, tal velador ¿Sabe qué? Allá vivía el pobrecito en un jacalito allá, solo ¿Quién, Juan? Sí Y me dijo, oiga, pero esto me va a pasar un jacalito Que sí, véngase Dije, que esté solo allá y aquí Mejor de aquí Sire que me cuida Que sus hijos lo roban y que sus tíos, que su sobrino y que la madre No, véngase para acá Aquí, hijo de la chingada, el que lo roba, el vamos a chingarlo Ya lo robaron Ya le robó el tanque Y no pasó nada Ya lo robaron Ya me robaron ¿Y de qué entantean? No, pues ya, 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 ya Ya puse la demanda y todo, pero el comandante se vendió ¿Quién fue el que lo robó? Unos ladrilleros que trae a Nayo aquí Un hombre y una mujer Un hombre y una mujer Un matrimonio, pues un matrimonio ¿Y cómo supieron? ¿Qué hicieron? Porque yo, yo, yo trabajé en el gobierno muchos años No, digo, ¿cómo supó? Ya ve que trabajó Sí, sí, pero usted sabe que, por ejemplo, nosotros allá en el rancho ¿Quién te robó tu vaca? Pedro Aquí va el rastro, aquí va el rastro Hasta donde estaba la vaca Llegaba el rastro O sea que eso era señal de uno ¿Quién se la robó? ¿Quién se la robó? ¿Quién fue el verdadero ladrón? Exactamente Entonces, como yo trabajé muchos años en el gobierno Este... Pues mecé las tácticas Es cómplice ¿Quién? ¿Se fue siguiendo la huella? ¿Ella? Ella les prestó la carrucha No, yo no Sí No, estaba... Haga de cuenta que estaba... Yo estoy pensando en venir a compartir pollo también con ella a Navidad Oiga, no se crea, es que yo estaba mal ese día era Don Juan Estaba en la cama yo Estaba mala Ah, no, si Don Juan la perdona, Don Sena, no hay problema No, y yo... Es que, ¿no? Él mismo le quería hablar a la ambulancia, ¿sí o no, Don Juan? ¿Sí? Sí, estaba yo en pie No, no, pues es que... Sí, dicen las malas, como él tenía culpa Oiga, no, y estaba adentro, haga de cuenta que estaba adentro Es que... Y me gritaron, no ha venido a la cena, le dije no Y luego dijo, me voy a llevar a la carrucha Pero no salí ni a su... Aquí estamos echando la mano unos a los otros ¿Por qué? Porque yo estoy solo ahí también Me pego un dolor o me caigo en la fregada, pues Y ha desperdido ella, abuelo Venga, Sena, es que traigo aquí, pero pues por estar platicando Este... Don Sena, me acordó de usted, venga Ay, qué bueno Oiga, llegué y les dije a ellos Me habló mi amigo No, sí ¿A qué me esperaba en 15 minutos? No, sí, nada más que... Que pues, como está ahí grabando Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mire, primero agarre el cafecito, chocala tonto No, agarre el cafecito, chocala tonto Ahora sí Ahora usted Agarre el cafecito Y ahora usted Y ahora yo ¿Qué pensaba que no me había acordado o no? Sí, lo que pasa es que estaba con la esta Estamos en fría Estábamos en frascando Vamos para allá porque allá se ponen más a gusto estas cosas Ahí se puede sentar también Ahí en la... ¡Ay, Mire, Gonzana! Mándome Díganle, agarre esta Esa galleta que están ahí ¿Las traje que tienen ustedes, esas galletas que están ahí en el asiento? Sí Es que están en el asiento Ok Somos de Ok, gracias Está muy bien Es que yo vengo acá de la autopista De ahí me hubiera gustado traer algo así de comer como pizza o tacos o algo No está bien así, oye Pero vengo de acá de otro lado Yo vengo... Yo vengo para que tenga una idea De acá como de la feria Ajá Para allá vivo Bueno, ahorita me espero tanto Que ahora es que a mí Vamos, cara Abre la coquita Que no se va a ahogar Ya con esto y un vaso de agua ya ¿Verdad? ¿Agua para qué? Pues ya tiene coca Ya tiene coca para que quede agua Ya tiene coca para que quede agua No, no sé, no anda mierda Para que le quepa el café Es que yo estoy con la tentación De una cueva que está allí A pie del rancho ¿Pero qué quiere? ¿Que buscamos un tesoro? Pues dicen que allí hay quien sé qué Y quien sé cuándo Y yo he querido investigar eso Pero Nunca Se me ha dado a presentar la oportunidad Don Juan, usted tiene historia Porque yo soy de De San Agustín de Ocampo Ajá Municipio de San Juan de Ocampo Ajá Y allí Hemos sacado muchos Varios hemos sacado tesoros allí Me acorde amigo Que cuando le dio la coca a ella Que usted dijo Ay, se me antojó Venga ¿Estás acordado de eso? Sí Mira señor, mire Muchas gracias Oiga No, no puede darme la hueca ¿Por qué le traje una silla para el señor? No, eso está bien No, es que Yo tengo que estar parado Ah, ok, ok Sí Oiga Dice don Juan Que varios sacaron tesoros allí O sea, ¿tú usted también? Yo, yo no Yo Paso Yo he pagado a él ¿Pero dónde quedó el dinero? Dios me dice que Que vayamos Oiga Yo pasaba mucho por ahí Por San Lucas Porque mi señora Bueno, era del Vizcaíno Pero se vino a estudiar a Rodeo Ajá Y vivía en Rodeo Entonces pasamos por ahí Por San Lucas para allá Y el otro día ¿Aquí tiene hoyito si quiere? Ah, sí Por el mismo Pero no tápelo bien Porque no se la vaya a tirar Oiga, le dije así Tápelo bien, bien Porque se no se lea Le dije a don este Agárrele bien Le dije Oiga, don Juan Usted ya no conoce ¿Ah, sí? Y luego aquí te lo digo Usted ya no conoce San Lucas Dijo, ¿por qué? Desde allí llegaron Unos canadienses Y explotó la mina Y ahorita todos están riquísimos Los ejidatarios de San Lucas ¿Sabe cuánto les dan? 25 mil lanas por mes ¿San Lucas de Ocampo? En San Agustín Le llaman O sea, San Lucas Usted tiene que atravesar San Lucas Y entra San Lucas Y luego en aquella orilla Agarra el camino Para San Agustín de Ocampo Son como 4 o 5 kilómetros Así a rumbo a donde el sol sabe Oiga, amigo A ver servicitas de ahí Sí, gracias Oiga, amigo De veras que usted es brujo O sea Si viera cómo está sabroso Sí me gustó Sí me gustó Sí le atinó Oiga Iba a traer más Pero qué cree Agarré otro O sea, primero pedí los vasos Y luego la salía casi por agua Y luego al vato Venga, oiga Porque la salía casi por agua Y luego ya la estapa ahí Y sí tenía mucho chocolate El botecito O sea, pensaba que no tenía Ajá Sí tenía Dice, no No, pues es que no vende la máquina Le digo, pues mueva el El bote, ¿verdad? Que le moviera ahí Dice, no, es que Nosotros no lo podemos mover Ese lo tiene que soltar automáticamente Y luego la apagó Y la prendió Y sale el chorro Y no, lo pone Sale el chorro Pero yo ya traía los 4 vasos Se le tiene una barrica Oiga, porque sentaron la silla Ah, pues dice él Que era Para usted Ah, para mí No, hace Tiene que demostrar que traje Guayte el galón Todavía quiero llevar a Acá A mi camarada A A Que le lleve a toda la familia No, no Nomás nosotros Oiga Mi señora era del Vizcaíno De aquel lado de Conete Como por La Coneto Y los Nogales Y los El Porvenir Y luego El Vizcaíno Dicen, oiga Que esa mina de oro Pasa por el pueblo Del Vizcaíno No más que quien sea Cuántos metros Pero pasa Toma, se vea No te la voy a llevar a los hijos Y esa misalga No, yo ya casi me la acabo Y esa mina Les da ahorita 25 mil pesos Por mes Acá hay hieratario Los pobrecitos Antes no tenían ni para comer Ahorita 25 mil pesos En efectivo Oiga Cada 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 mes Y don Juan Se puso a vender El derecho No, el derecho Todavía no No, pues sí Ya Ya caduqué Sí, no Oiga ¿Lo vendió? ¿Y eso por qué don Juan? Y luego me quitaron la mina De pilón Pues tiene aquí como 50 años Aquí en Durango Se vino que se vieron acá Con las mujeres Y ahí Que tenía muchas novias Y que para allá Que para acá No Porque don Juan Don Juan Se ve que era Don Juan ¿Qué nombre tiene? Don Juan ¿Qué? Don Juan es un don Juan Por tantas mujeres Se le llamó Oiga, usted es un don Juan Oiga, ¿cómo lo mira usted como mujer? Si trae lo de él O si lo tuvo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí No más platicas Que se andaban golpeando allá Al otro lado de la carretera ¿Qué mujer ponen allá? ¿Ya quedaron? ¿Neta? ¿En serio? ¿Usted miró? Aquí venían Una gordita Y luego venía otra señora mayor Y luego de cuenta Que Traía la nuera Y al nieto Que se juntaron Que haga de cuenta Que estaba yo ahí Con la gordita Y me dice Vaya trágame un cerillo Y luego que llega La otra de don Juan No, yo dije Ya no le llevo el cerillo Y luego agarra la don Juan Ahí Don Juan ya no sabe Ni qué hacer ¿Y luego qué pasó? Pues la gordita Ya no volvió Don Juan Pero tiene pegue ¿Sí? La gordita no volvió Pero la otra sí siguió viniendo No, pues Esta última señora Que venía Me dijo Oiga No, no Juan No le digo No, no Si usted esa decisión tomó Pues Pues ya agárrela Le digo Uno por su propia boca Cae En los techos Así de que Si usted dice Yo le estoy hablando Que nos vengamos a comer A reunirnos a comer Usted me sale Ay que Que no quiero Y que ya me voy Y luego su nuera Y sus nietos ¿Para qué? ¿Para qué? Le dejó a la nuera Y se fue ella Dice don Juan ¿Y para qué quiero yo A la nuera aquí? Pues está mejor Y luego la bronca Un día me habla el muchachillo Don Sena Deme para tortillas Y para frijolitos No tenemos El niño Yo dije Ese ese Porque el de mi El de mi novia No está no habla Y ese ya Ya quería frijoles Y tortillas Ya no habla Ya no quiere teta No lo oiga ¿Ese es cuál de la otra? De la otra que tiene Don Sena Por eso la han con el sartén Está como Dodobico Ya casi Vi al obrador Ardiendo Así a borbollones Esa era que se juntaron Un día voy a ir allá Allá donde trabaja Don Sena Un día voy a ir allá Donde trabaja Para que me muestre Cómo está el de hoy El día que usted Me llama y vamos Y lo lleva El día que usted Muchas gracias Para que vea Cuánta gente Pobre Y para ver ¿Cómo dice usted? En diciembre Podemos compartir Un salgo con él Espero que sea Gente que de verdad Como le digo Que de verdad Necesite edad No, no Yo no le voy a juntar Locos como esos Estos Pinchiz El señor y la señora Y los muchachos grandes No sacan Eso no me lo recomienda Que les dé casa A esos güey No les dé nada No les dé a dar un lito Como le dice Don Sena Pues ya le dieron Pues nos quitó el cable Oiga yo ya tenía La luz Ya la tenía Y esta señora Fue y despegó Me despegó Me descolectó El cable Yo ya tengo La luz instalada No más que La señora Fue y descolgó El cable O sea que es una señora mala Entonces ni para juntarnos A comer aquí Es en la navidad No, eso no No, no, no Arrídese Nos deja sin nada Se lleva el pinche pollo Pues yo ya los veo Ahorita como se amontonaron Ahí con usted Ahorita Se formaron Los breguitos Y era la nuera También También era la nuera Se ha ido la nuera El hijo Y los hijos Los dos hijos Los cuatro hijos Y la señora Antes no regió Una loco Ya no rundó Se quedó Ahí en el agua Antes no regió Una loco También Oigan Oiga Por Dios Esa señora Le dieron Les ayudaba Hay cuenta Como si fueran Hijos de ella Ajá Pero con todo Ya no le digo Que les hizo su cuartito Su bañito Y todo En la gobernadora Y se hablen Con que le dieran 80 mil pesos Y la señora Se puso la historia Y los agarró Comprando en el En la primera hora Los agarró a los dos Y los corrió Así con Más con lo que Le habían vestido Tele Cama Nada Nadita De todo lo que Les había dado Le cerró con llave Vamos Aquí llegaron Así Mira Mincena ¿Qué pasó? Pues nos corrió La señora Algo hicieron No No más Porque no Nos quiso dar 80 mil pesos Dije Cabrón Querían hacerse ricas Que triste ¿Cómo les iba a dar 80 mil por la señora? Le mandan a ella Así como líder Está muy fácil A usted Ahorita por decir De su bolsa O de donde No sé Viene y nos trae Un taco Nos trae un pan ¿Por qué don Juan Va a querer todos? No Si dice usted No le voy a dar Una a la señora A ver ¿Pasó algo parecido Don Sena? Sí Algo como eso Que está platicando Me estudié con una señora Que le di No sé Una casa Una casa Por medio de ¿Cómo se llama? Del gobierno Infonavit No El programa Que hay Que tienen Que dan Casas o pie de casa Pie de casa Cuesbi El Cuesbi Y nosotros le construimos Un cuarto La cochera O sea Le adaptamos más Y le amoblamos Pero todo nuevo Estamos hablando Que de cosas nuevas Le dimos como ¿Cuánto queremos decir De cosas nuevas? No menos de 150 mil pesos Ay Dios No menos de las cosas nuevas Cocineta No como 200 o 150 Es que no tengo la cuenta ahorita Sí Pero entre 150 A 200 mil pesos Le dimos Estufa nueva Refri Todo nuevo Pantalla Y todo ¿No es la que llevaba Una vez acá del pueblito? Que la llevaba en la limosina ¿No? Una señora que se llama Mari María Ah no Ella no No ella no No ella tiene su casa ya Ellos son bien Son buena gente pues Sí porque yo sí lo vi Cuando iba en la limosina Y por el primo de verdad Dijo Ay como quisiera andar yo ayer Y entonces Así me la hizo Así como le está platicando usted Debo parecer Por eso le digo Que la gente pobre Es pobre Y tonta Estos nunca pensaron Que la señora Los iba Ya no me digan Porque hasta quiero llorar Pues llore Pues me quitaron La mina Pues no se la quitaron Pues me la quitaron Porque ya no me dejaron trabajar Pues no se la quitaron Se vino para acá Los de la esa ¿Cómo se llama? Los de los canadienses Ah los canadienses Por eso Pero no Ellos están protegiendo A los que de veras Demostraron que son Ejeatarios No Usted ya no era Yo ya no era Pues desde el momento Que tiene aquí 50 años ¿De qué manera Va a ser legislatario? ¿O mínimo? Mire Hay libros De actas Cada junta Hay un acuerdo La junta Se hace cada mes Allá con nosotros Cada domingo Del primer Cada domingo Del mes A las 11 de la mañana Se hace la junta Y el que no va Le ponen falta Al otro no va Le ponen falta Al otro no va Le ponen falta El día que se presenta Debes 3 mil pesos Si es cierto Yo mismo Es lo que le iba a decir Si nunca fue a las juntas Aunque hubiera vivido aquí Pero vivido a las juntas Si hubiera sido activo Porque le sienten en el libro Si, si, si O pérdese Si no Ya como giatero no Como vecindado Hubiera seguido viviendo allí Lo había reconocido Pero ni como Como chareado Digo, ni como giatero Ni como vecindado Usted Ya ahí Era un cero a la izquierda Y si se para ahí Y empieza a alegar Hasta al bote Lo pueden meter Si, si Y lo está re feo Pues, ¿para qué? ¿Para qué? Eso, ¿para qué alegamos? Oiga Cómo se me ocurren cosas Usted ni pensaba Que le iba a decir eso No, pero en verdad No, no Usted no Ya no Lo perdido Perdido Exactamente Ya ni para qué Mejor diga Lo perdido Perdido Y no Que, ay mi mina ¿Por qué me la quitaste? Ay, don Sena Ayúdenme con sus contactos No, oiga Aquí se rima un amigo de él Don Ángel Uno de acá Nicolás Romero Y platicando Platicando Aquel señor y yo Dijimos, oiga Don Ángel ¿Por qué nos juntamos Con Juan Y lo llevamos Como amigos Que busquen su mina Que busquen su veta A recoger A recoger Como un pepenador A pepenar piedritas A descubrir A descubrir Las vetas O sea Yo ya se un tal Las vetas Y todo O sea Mi familia Me enseñó Mis tíos Mi jefe A gaboncinear Pero este Precisamente Los canadienses Me dijeron Oiga Y su mina Su mina Este ¿Desde cuándo? No, pues Desde años tiene Que la descubrió Un tío Y Pues se han ido acabando Se han ido acabando Y ya nomás quedo yo ¿Y cuánto quiere por su mina? No, no quiero nada Sí No tenía papeles Con que comprobar Que era suya No, sí tenía ¿Sí? O sea No tenía papeles A mi nombre Pero al nombre De mi tío Sí Con tílas Etarias Sí, pero nada Me está Estaba Ocho Estaba peleando Ocho Estaba peleando No tenías uno No, no Vamos También era de ella También Me la compartió Si hemos sido Yo de un ángel Habían dicho No, si nosotros Nos la llamamos Es de nosotros No, si 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 nosotros